De amor se me viene el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ya es mi testigo, de mi amarga soledad La marrugada, me sorprende en mi despelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer La marrugada, me sorprende en mi despelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer